Mi voluntad es facilitar la aprobación de este presupuesto ordinario por responsabilidad hacia la gestión de las áreas de acción social, juventud, infancia, igualdad, medio ambiente, etc. para poder afrontar los gastos que se derivan de este ejercicio y los proyectos que tenemos para poder ejecutar y finalizar. Eso no quiere decir que me guste todo lo que hay en el presupuesto. Yo creo que nadie puede estar conforme al 100% con lo que hay. Me preocupa, lo he dicho en más ocasiones, me preocupa que determinados contratos de servicios, que también lo he dicho más veces, que puedan estar sobredimensionados o que incluso los contratos pudieran no ajustarse ni a la necesidad ni a la realidad. Entiendo que esto es algo que tendrá que revisarse. El desajuste es una consecuencia de ese hecho, pero lo que habrá que hacer es revisar todos esos contratos, pues supongo que la corporación que hay entrante tendrá que hacerlo. Los presupuestos de acción social, medio ambiente, juventud, infancia, igualdad, etc. se presentaron en la comisión informativa. Yo creo que fue allá por mayo. Por lo menos lo más... Bueno, igual fue demasiado breve, pero sí que se presentaron, se llevaron los números y se dieron las explicaciones. Creo que en el resto de áreas no ocurrió. Eso me preocupa también, porque es un indicador de falta de transparencia. Y especialmente, quizá también es el área más complicada de gestionar, pero especialmente en el área de urbanismo, donde no solo no se participan los foros ciudadanos, por lo tanto, ya el feedback lo estamos dificultando mucho con la participación ciudadana, sino que la propia gestión es bastante opaca, tanto desde el punto de vista técnico como el punto de vista económico. Gracias por ver el video.